Seguimos con mucho más aquí en Perú Andino y tengo que anunciar que nuestra amiga La Chinita, querida, se fue con los fieles del Perú a hacerle una bonita entrevista. Ellos nos han comentado de sus proyectos, sus anécdotas, sus anhelos como cantante, como artistas y todo, todo lo tenemos aquí en esta bonita nota. Hola, hola, nos encontramos aquí con los fieles del Perú y estamos aquí en el Mirador de Yanahuara. Nos han venido a visitar después del largo tiempo que hemos tenido una entrevista con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimber? Hola, Chinita. En primer lugar, déjame saludar a toda la gente, esa gente de Arequipa, a través de aquí de tu canal ya favorito, Perú Andino. No te lo pierdas, eh. Muy contentos, muy agradecidos con la acogida del público acá arequipeño. Un saludo también para la gente de Camená, Ocoña, Quilca y para la gente de Carabelí. Hemos estado por esas zonas disfrutando, entreteniendo a la gente, divirtiéndonos, bailando, gozando, pasándola chévere, chévere como debe ser. Entonces han tenido muy buenas presentaciones. Sí, gracias a Dios, estamos ahí caminando, dándole y ya se vienen novedades para todos ustedes, cosas nuevas, ya se viene un proyecto muy interesante, Chinita. Muy bien, y acá, ¿cómo está el caballero por este lado? El más chivolo, el más chivolo. Sí, el más jovencito del grupo. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y gracias por la invitación, Chinita. Y agradecerle a todo el público que escuche siempre nuestra música de Los Fieles del Perú. Por supuesto que sí, Los Fieles del Perú, el mejor grupo. ¿Qué tal? Por este ladito vamos a entrevistar, ¿cómo está? Bien, Chinita, acá. Feliz de estar acá en tu programa. Feliz y contento. ¿Tienes saluditos para mandar a alguien? Claro que sí, a toda la gente que hemos estado ahora por Camená. Mandarles un saludo, ¿no? A todas las chicas, a los chicos que han estado allá. Nos han recibido muy bonito y ya pues estamos ya de regreso acá. Muy bien, y dígame caballero, ¿ustedes siguen siendo fieles o ya se van a ir por otro camino? ¿Cómo es? Nos andan cambiando de nombre, pero nosotros no tenemos la culpa. Les andan cambiando de nombre, pero ¿siguen siendo fieles o...? Nosotros somos fieles a todas, a todas. A todas, fieles a todas. Es que atentas chicas, si quieren chicos fieles, acá tienen una gran agrupación. ¿Número para contratos caballero? Claro que sí, estamos en el 973-537-740, ese claro, y el RPC al 974-6169-12. Muy bien, pese más acá, no me lo voy a comer, ¿por qué se separa? Dígame, ¿saluditos, algún familiar? Claro que sí, a ver, mandar a un amigo muy especial en Lima, Rodrigo Carpio. ¡Amigo! ¿Qué ha pasado, amigo? Yo dije, siquiera una amiga. No, es un familiar muy cercano que siempre nos... es fiel a nosotros, que siempre nos está al pendiente de nosotros, ¿no? O sea, muy bien, entonces está que lo llama cada rato. Acá, saluditos para la familia, la enamorada, las trampas por ahí. Claro que sí, un saludo para todas las chicas ahí, solteras sobre todo. Ven a tu peña, los amárrese, ahí estamos los fieles, solteritos. Por supuesto, fieles, fieles, totalmente fieles. Por acá, saluditos. Un saludo para todos mis hermanos, Carpio Montes, desde aquí siempre los tengo presentes y los llevo en el corazón. Y también es un saludo muy especial a mi lindo padre, que ya no está conmigo, siempre estará presente con nosotros en cada momento que estamos en estas presentaciones. Un músico también, fue un gran músico mi padre y mi madre, que están en el cielo. Un saludo para ellos. Bueno, tenemos un fans que nos sigue desde Cámaná a los fieles del Perú y también a Perú Andino. Y quiere que le mandes un saludito tú, a ver. Claro que sí, un saludo muy especial para Johnny Ramírez, de parte de los fieles del Perú, con cariño. Para toda esa gente linda de Cámaná también, para nuestros amigos Víctor, Rolando, Rolandito Producciones, claro que sí. Y toda esa gente linda, para la familia Ramírez en especial. Por supuesto, y también Johnny Ramírez nos pidió un tema de los fieles del Perú, que es Cáncer de Amor. Y más adelante ya vamos a mandar tu temita. Y tenemos una nota de los fieles del Perú en los amarres. Así es que nos vamos con los fieles hasta otra oportunidad. ¡Chao! Y más adelante ya vamos con los fieles del Perú, que es Cáncer de Amor. Y más adelante ya vamos con los fieles del Perú, que es Cáncer de Amor. Y más adelante ya vamos con los fieles del Perú. ¡Arriba la manita! ¡Arriba! ¡Arriba los señores! ¡Arriba! ¡Eso! 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 Muchas gracias a los fieles del Perú por darnos un poco de su tiempo para su programa Perú Andino. Un saludo especial para Johnny Ramírez, que nos sigue desde Cámaná. Él nos ha pedido el tema Cáncer de Amor de los Fieles, que más adelante lo vamos a complacer. Un beso para él y para toda la linda gente de Islay, que siempre nos ven a través del Facebook. Recuerda que nos puede seguir en Perú Andino. Y no te olvides que salimos por Canal 40 en Quillabamba, así como lo escuchan a las 12 del mediodía los días sábados y 7 de la mañana los días domingos. Nos agradecemos una vez más a Restaurán Espectáculos Los Amarres, donde puedes disfrutar lo mejor de nuestra música andina. Vamos a la siguiente pausa y volvemos con mucho más aquí en su programa preferido. ¡Gracias! ¡Gracias!